Las gallinas y la comadreja Supo una comadreja de que en un corral habían unas gallinas enfermas, y disfrazándose de médico, cogió los instrumentos del oficio y se acercó al gallinero. Ya en la puerta, preguntó a las gallinas que cómo les iba con su salud. Mucho mejor si tú te largas, le respondieron. Moraleja, si somos precavidos, podremos descubrir las falsas poses de los malvados.